Aleluya, Aleluya, Palabra en mi ser, hace proeza. Los saludamos de manera cordial en este día porque iniciamos la Semana de la Biblia, una semana muy especial a nivel diosesano. Les hablamos desde la diócesis de Granada en Colombia, la Comisión Diosesana Pastoral Bíblica. Les damos la bienvenida a este espacio del crecimiento en el conocimiento de la Palabra de Dios. Este espacio la vamos a llamar La Biblia Palabra Viva. Soy el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, quien les acompañará en este pequeño espacio. Vamos a hablar hoy en este día de los salmos, son 150 salmos. Israel, como sus vecinos de Egipto, de la Mesopotamia y de Canaán, cultivaron desde sus orígenes la poesía lírica en todas sus formas. El tesoro de la lírica religiosa de Israel nos ha sido conservado por un libro que llamamos el Salterio. El Salterio es el libro de los salmos. El Salterio viene del griego salterion. Propiamente es el nombre de un instrumento de cuerda que acompañaba a los cantos, los salmos, y es una colección de 150 salmos. La palabra salmo, también etimológicamente hablando, viene de la palabra latina salmus, que a su vez viene de la palabra griega salmoi, que significa alabanza. Es decir, el salmo es un canto, es una poesía, es una alabanza a Dios, nacida desde el corazón del compositor sagrado, que vendría a ser un agiógrafo y que compone el salmo, inspirado por el Espíritu de Dios, para llevar un mensaje especial y una expresión especial a cada uno de los oyentes y para cantar también las alegrías y las bendiciones de la presencia de Dios a través o en medio del pueblo de Israel. Los salmos son la expresión de una experiencia humana vuelta hacia Dios, son la expresión de la vida de un pueblo seducido por Dios. La tradición atribuye a muchos de ellos al rey David y algunos a Coraj y a Azar. Ellos eran dos familias que estaban encargadas del canto litúrgico en el antiguo templo de Jerusalén. Por eso se nombran a estas familias. Por eso es solo una cuestión convencional que cumple unos requisitos especiales. Una cadena anónima de poetas también a lo largo de los siglos es la imagen más realista sobre los autores de estos salmos, de estas piezas tan importantes. Como son variadas las circunstancias de la vida y fueron los de la historia, así surgieron y se repitieron y se afianzaron algunos salmos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo conozcamos para saber por qué surgen los salmos en medio del pueblo israelí en esa historia.